La semana que pasó, un día como hoy, se ha procesado el examen de admisión al interior de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Más de 9.000 postulantes buscaron hacerse por lo menos de un cupo de los más de 900 vacantes existentes. Bueno, se han procesado los exámenes, pero la información que hemos tenido posteriormente nos ha llenado de preocupación. 25 postulantes habían recurrido a situaciones irregulares distintas a fin de poder ingresar a la universidad. Y esto no solamente porque el estudiante lo hizo, sino que detrás de todo esto hay un sistema organizativo muy grande. Lo cierto es que ahora eran 20 25. En el proceso anterior se había detectado entre 47 o 48, igual postulantes en las mismas condiciones. Pero el asunto tampoco quedaba ahí, sino más o menos como 18 de los ingresantes ya habían sido impedidos en su matrícula y por tanto no fueron cristobalinos. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero que hay una situación delictiva que en realidad nadie sabe qué pasa, qué sucede. Ni el Ministerio Público ni la Policía han respondido sobre este tema y por lo tanto hay un tema que tiene que ver con irregularidad, tiene que ver con una situación de ilegalidad que en realidad está pasando. Así no más. Pero por otro lado hay una situación preocupante. Quienes no tienen las condiciones están sustituyendo a aquellos jóvenes que sí en verdad buscan una oportunidad para convertirse en cristobalinos. Y consecuentemente el tema es de gran envergadura en una universidad que siempre ha mostrado credenciales de no permitir situaciones de irregularidad como sí ocurren tantas otras universidades en el tema del examen de admisión. Este es un tema muy delicado. Se ha observado que efectivamente en las autoridades universitarias existen esfuerzos determinados para parar esta situación. Sin embargo, todo esto parece ser insuficiente. ¿Quién garantiza si los 25 alumnos eran el 100% o únicamente el 20, el 30, el 40 o el 50% y todos los demás lograron ingresar? Es necesario conocer qué ocurre con otras universidades. O la situación ocurre de igual manera y ellos tienen mecanismos más eficientes para controlarlas o simplemente pasan también por aguas tibias para que el escándalo no pueda comprometer a las universidades en el país. Este es un tema que la autoridad universitaria tiene que investigar a profundidad, no porque sea directamente el delito su responsabilidad, sino porque se necesita mostrar esos credenciales que siempre ha mostrado San Cristóbal de Huamanga. Esta es una labor fundamentalmente de la policía y el ministerio público, incluso un tema del que debe dar cuenta el ministerio del interior y el propio ministro, porque la envergadura del tema sería sumamente grande, como vamos a poder mostrarlos en informe que más adelante les vamos a presentar.